Mariano, estás adentro. A ver, Chang, por favor. Corta, dale, a ver. Esperá. Esto es 50 Chusau. Este año se cumplen 50 años del primer contingente coreano que llegó acá a la Argentina. No podía decir la inmigración porque esto fue llegando. Argentina. Food. Asado. Asado. Vino. ¿Qué más quieres? Chico. Bravo, bravo. Una vez que comés el asado con palito, te olvidás del tenedor. Van a volver a Corea después de 48 años. ¿48 años? No. 48 años. Que vivo acá. Sí. Y no volví nunca. Sí, me parece que voy a llorar mucho además. Sí. Tengo ganas. 50 Chusau. No, esto... ¡A la mano en la pata! ¡A la mano en la pata! Hay arriba y hay arriba. ¡Eh! 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 Ría. ¿Qué es? Larva de gusano. Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias!